Tomás Ruiz Bot 1, Botstock 2018 categoría, principiante de internet. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5 más, dale. 1, 2, baja más, dale, vas 7, dale, no te pesas, 3 más, dale, empuja duro con las piernas, 1, 2, dale, dale, no es Tomás, es lo tuyo, lo que viene es lo tuyo, dale, ya, vamos. Vamos, las 8 dijiste, 1, 2, 3, 4, dale, dale, vamos. Tomás, Hugo pues, dale, cogiste, 4 más, ya, mucho tiempo, dale, 1, 2, vamos, pégale más con esto, dale, 3, 4, bien, ya, hay que recuperar, Tomás, hay que recuperar, dale, vamos Tomás, recuperas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dale, es lo tuyo, 9, dale, 10, 11, 12, no, el troste, dale, cojiste, Tomás, vamos, apretar los pies, pies y piernas, dale, ya, piernas, dale, 1, todas así, 2, 1, 3, 4, 5, ya, la cogiste, dale, 5 más Tomás, dale, 5 más Tomás, dale, 5 más Tomás, dale, que te da más, 6, 6, vamos, ya, la cogiste, dale, vamos, 2 y 2 Tomás, abrí más dos pies cuando hagas el clean, dale, 3, 46, dale, 1, 2, 1, 2, listo, 3, última, última, 1, 2, ya, mal, dale, vamos, dale, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ya, 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 4 más, ya, dale, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Cuatro más Una Dale, vienes para acá Dos Dale Dale que vienes para acá Dale Tres Acá recuperas Bien, ya Subiste Tomás Hágale Ya, ya hay una Dale Yú Yú Ya Una Y recuperas Dos Tres Dale Yú Quedas abajo Cuatro Cinco Seis Dale Dale Siete Dale Dale Ocho Dale Dale Nueve Diez Dos más Vamos Última Te acogiste el tróster Dale 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 Que uno pesa Dale Dale Entre más Entre más Deces Cuatro Una levantada Más cerca Aprovechen El clip Primero Ya Tomás Ya Dale Ya Dos más Siete Y En el río A tu Ahora Y respira Toma abajo Y bota Todas las pies Es una mejor posición Para respirar Así Bótalo No está todo Cerrado Eso Bótalo Bien Bótalo Bien Vamos Bien Eso Cuatro ¿Qué hizo? Cuatro ¿Sí o qué? A cuatro Dale 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 Siete No la tiras Dale Ocho No la puedes tirar Dos más Ya Dos más Dale 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 Dos más Dale 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 Acogiste Acogiste Vamos No la penses Dale Arriba A Dos Tres Cuatro Yo tomadas, dale Cuatro Cuatro más Dale Dos Dos más, dale Última Ya, 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 dale Sí, pues, Estel Tú toca con los dos Dale, dale, dale Dale, te queda un minuto Dale Diez, dale Ocho, dale Pasa, pasa Última Ah, no, faltan dos Dale Diez, dale Vamos, once Última Quedan cincuenta segundos Cogela Vamos Aprovecha, aprovecha, dale Vamos, cógela ya, pues, dale Vamos Cuarenta, dale 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 te quedan 20 dale 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 la última una tiempo tiempo Nico no es tiempo ah 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 ¿Esto es bien? Sí.